Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí bien bendecida porque gracias a Dios me ha dado salud y vida. Sí, pues recordemos que he estado un poco mal de salud, pero ya prácticamente ya pasó. Ya bendito Dios, se me fue la tos, se me fue la gripe, se me fue todo. Hoy con lo que he quedado es con un poquito de dolor en la espalda y dolor en la escostilla. Yo creo que era la fuerza de tanto toser, pero bueno, ya lo pasado, pasado, dice José, José. Pues déjenme decirle que estoy muy contenta de estar con ustedes. Ya los extrañaba, sí, porque ustedes forman parte ya de mi vida. ¿Por qué? Porque ya pienso en mis seguidores, pienso en ustedes, de esa gente linda, bella y hermosa, de buen corazón que se preocupaban por mí. Y gracias por sus oraciones, por sus recetas y todo, pero bueno, le vamos a entrar de lleno aquí. Déjenme decirles que ya les traigo noticias de que Manny dijo en un en vivo de que en febrero comienza una gira que tendrá con Alicia. Y lo estuvo diciendo, ¿sabe por qué? Porque ella y Celia Lora ya no son amigas. Maneli y Celia Lora rompieron toda amistad. ¿Por cuánto tiempo? No se saben, porque recordémonos que a veces uno se pelea con sus mejores amigas o con alguna amiga. Y luego, pues, pasamos, disculpamos, nos disculpan y volvemos la amistad, ¿verdad? Entonces, estas ahoritas están separadas. No se siguen en ningún medio de internet, ya sea WhatsApp, ya sea Instagram, ya sea Facebook. Ya no se siguen por ningún lado. Así es que se han desconectado, o sea, se han bloqueado, qué sé yo, pero la onda está que Celia Lora en sus seguidores no tiene a Manny y Manny no tiene a Celia Lora. Pero los fans de Manny le están diciendo que está bien que ya dejes amistades, que eso no le trae nada bueno, le están diciendo. Que mejor sea amiga de Alicia Machado y que se dé al 100% con la amistad sincera que Alicia le brinda a ella y ella a Alicia. Pues ella dijo de que sí, dijo, si hay fan de Alicia Machado, déjenme decirles de que en febrero comenzamos una gira por todo México. Alicia, Alicia Machado viajará para México para ir de gira, irse a dar los tours, hacer entrevistas, qué sé yo, las actividades que tienen, que van a hacer con Manny, que por cierto, ellas lo estaban planeando cuando estaban en casa de los famosos, por lo tanto van a llevar su tour para hacer, qué sé yo, este, como Manny le tiene mucha creatividad, pues ella tiene sus cosas, las van a mostrar, van a dar, este, ortógrafos y bueno, la van a pasar bien, van a salir, van a disfrutar y se van a divertir sanamente, sí. Y ese es bueno, eso me gusta. También quiero decirles de que Pablo Montero no quiere dar entrevistas en ningún medio de comunicación, porque como después de que le fue a poner las serenatas, a cantarle las serenatas, ya ustedes saben a quién me refiero, pues recibió mucha crítica y hoy que él lo han buscado para protagonista de la serie de Vicente Fernández, que en paz descanse, pues como que ya viene más creídito, porque él va a ser el papel de Vicente Fernández cuando tenía, creo que su edad o más joven, no sé, pero en eso estaban discutiendo, porque muchos quieren que Jaime Camil sea el protagonista de, que sea quien interprete a Vicente Fernández, pero otros dicen de que no, que mejor Pablo Montero, porque recordemos para los que no saben, Oliver, el hermano de Pablo Montero, que por cierto ya falleció, que en paz descanse también, era ahijado de Vicente Fernández y Doña Cuquita. Entonces, todos están en familia, entonces dijeron de que en honor al parentesco que tienen familiar, lazo familiar que se tienen, porque Vicente Fernández era padrino del hermano de Pablo Montero, pues quieren que Pablo Montero imite, que sea el papel protagónico para desempeñar el papel de Vicente Fernández, que por cierto dicen de que se tienen un parecido, pues yo no sé, y en el tiempo desde que Vicente estaba joven, y entonces, ¿qué canta? Pues si canta, tal vez no como Vicente Fernández, pero bueno, pues canta. En cambio, Jaime Camil, pues yo no creo que cante, ya le hace más a la cantada a Pablo, ¿verdad? Pero Jaime Camil, no, pero Jaime Camil lo que tiene es que él es autor. Y él hasta de mujer se vestía, pues en los tacones de Eva, era Jaime Camil, quien se vestía de mujer, se ponía sus todos, ¿verdad? Hasta sus tacones, así, mire, ve. Entonces, él es actor. Entonces, están entre quién de los dos, pero parece ser que Televisa ha optado por Pablo Montero, por la relación familiar que ha habido con ellos. Por lo tanto, citaron a Pablo Montero para que fuera al casting, para hacerse el casting, y resulta de que estaban los medios de comunicación ahí pidiendo ahí, y él no les hizo caso, los ignoraba, y le decía que esperaran un ratito, ¿verdad? Como que dicen, siéntate, siéntate para mientras yo vuelvo y que ya no voy a volver. Entonces, pues, resulta que no dio entrevista, bien creídito, que se la está picando, porque quizás va a ser chente cuando estaba joven, qué sé yo, o porque también tienen miedo a los malos comentarios, por lo que se dio cuando fue a cantar la serenata, ¿verdad? Bueno, también déjenme decirle de que ya comienzan, dicen que ya están seleccionando las personas para los que van a ser los famosos, segunda parte en casa de los famosos. Dicen que ya están empezando a buscar gente, que en esas personas, pues, van varias conocidas, que todavía no les quiero dar el listado, porque después dicen que aquí, que ya, que se pita, que se flauta, no me quiero meter hasta que ya tenga confirmado el listado. Se rumoran muchas, pero como les digo, pues, este, ahí estamos. Y ya están comenzando también a grabar a Hexatlón, Estados Unidos. Lamentablemente dicen que ha habido contagio y han parado las grabaciones, porque supuestamente iban a llevar unos refuerzos ya, y ya sabían, ya se sabe quién es el primer eliminado de la semana, ¿no? Pero acordémonos que Hexatlón, sexta temporada de Estados Unidos, comienza el 17, la habían dejado para el 11, pero resulta de que por las mismas cosas, pues, la han, por, por programa de, de este, de que estaba, y luego esas, esas contagios, pues, se les ha aplazado. Y así están, dicen que también así está Hexatlón México, que dicen de que hay un atleta que tiene, que está contagiado, pues, sea verdad, sea mentira, no sé, pero también esos son los rumores que se están dando. Lo que sí sé que Analago, Analago, creo, no, Analago iba a llegar de refuerzo, y bueno, pues, y Aidee también, pero resulta que ahorita las dos, ahorita actualmente están las dos contagiadas, y por lo tanto, pues, tampoco van a ir en All Star, porque recuérdense que también Hexatlón México trae All Star, que va a comenzar el 31 de enero, supuestamente, pero al paso que van, que dicen que también hay contagio, que ya los que iban a ir también de refuerzo son los que también están contagiados, porque Analago y Aidee, este, ellas sí van a ir en All Star de refuerzo, pero resulta de que ya están enfermas, y pues, dicen de que ya no van a ir, pero sí viene All Star de Hexatlón México, ahí van a estar todas las figuras, los primeros lugares, los segundos lugares, creo que también van las personas que salieron por lesión, que nunca fueron eliminadas del Hexatlón México, entonces, esas como que también van a entrar, porque van los Cáceres, los hermanos Cáceres, va Aristeo, va Ernesto, va El Pato, Sudiquei creo que va a lograr entrar, porque ella nunca fue eliminada, sino que las dos veces que estuvo, pues, salió por sus lesiones, lesiones, y entonces, este, nunca la eliminaron, entonces, como que a esas personas así también le van a dar la prioridad, y acordémonos también de que las puede con producción, pues ya, tal vez quede de finalista, y como los finalistas también van a quedar, porque también por ahí se va a colar, a modo de que van a tener los patos juntos, ¿verdad? Entonces, déjenme decirles de que yo estoy muy contenta, porque ya estoy de regreso, ya vamos a empezar a ver si transmitimos el Hexatlón Estados Unidos, pero para eso yo necesito que usted me colabore en que vaya a la página de Facebook, se llama Aquí no se gana, pero se goza, denle like a la página, porque entre más like tenga, ahí vamos a poder pasar en vivo, ya sea Casa de los Famosos cuando usted, porque Casa de los Famosos cuando lo lleguen a dar, porque ese reality que acaba de pasar, eso no furuló, entonces, pues no dio el alto que tenía que tener, los reality que tenían que tener, ¿no? Entonces, no hubo, entonces no hubo seguidores, entonces Casa de los Famosos sí, viene Big Brother también, queremos pasar todas esas cosas que vienen con Telemundo, pero para eso yo necesito que usted vaya a Facebook y busque Aquí no se gana, pero se goza. Ahí va a ver a mí esta belleza, miren esta hermosura, la va a ver, denle like a la página, que cuando esté en esos programas yo le prometo pasarlos en vivo, y verá que yo no le voy a mentir, yo se los paso en vivo para que usted se disfrute, y mientras no me lo cierren, usted lo va a estar disfrutando, y si lo cierran, pues no hay problema, pues yo ya decidí pasarles todo eso a ustedes, pero para eso yo necesito que ustedes me apoyen, no me deje sola, y denle like a la página de Facebook, Aquí no se gana, pero se goza. Y si no se ha suscrito al canal de YouTube, Aquí no se gana, pero se goza, también es hora de que usted se suscriba, porque ya vamos a empezar con toda la información de toda la farándula, ¿verdad? Así es que gracias a todas esas personas lindas, bellas de diferentes países del mundo, que también me dieron sus recetas de cocina, de Navidad, las comidas que ustedes preparaban, que yo me emocioné ver todas esas recetas, que qué bonito, vean, Cada país qué bonito hace sus comidas tradicionales, que me emociona, y algún día iré yo a pasear por allá, que ya cerca, cerca, primeramente Dios, si Dios me da salud y vida, pues muy pronto, no pasa de este año, si Dios me lo permite, pues iré a la República Dominicana, ya tengo ese plan desde el año pasado, iba a ir, pero se me complicó por la pandemia, luego ahora otra vez, y vamos a ver qué pasa, pero en una escapadita que se pueda ir, me lanzo para Punta Cana, sí, cuídese mucho, bendiciones al que no se ha suscrito, que se suscriba, y recuerde, ponga todo lo que haga en manos de Dios, y al final usted va a disfrutar, y va a gozar de las bendiciones, que Dios tiene preparada para su vida, bendiciones a todas esas personas lindas, bellas, maravillosas, que están suscritos a este canal, y el que no está suscrito, que se suscriba, bye bye.